Julio César Vega Pacheco es padre de dos niños y durante nueve años ha laborado como bolero sobre la acera del Palacio de Gobierno. Este trabajo le había permitido obtener ingresos para mantener a su familia y cubrir los gastos del hogar. A raíz de la contingencia sanitaria, dejó de elaborar durante cuatro semanas sin tener ingreso alguno. Hoy, la necesidad y el hambre lo llevan de regreso a la chamba, pues dice que la comida ya se acabó. Bueno, me voy a regresar porque se me acabó el dinero, la familia tiene que comer y no tengo tu ingreso más que el trabajo de equipo. Yo no regalo la quincea de nada y los niños tienen hambre, tengo que llevarles de comer también. Pues hice algo con miedo también de que se pueda enfermar uno, pero la necesidad te hace venir a trabajar por ellos más que nada, por los niños. Julio César señala que no recibe ningún apoyo del gobierno. Su hija, de 16 años, tuvo que dejar la preparatoria al no tener el recurso para continuar sus estudios y tampoco ha recibido la beca que tanto pregó en el gobierno federal. Julio César Vega dice que sabe del riesgo que corre al volver a su trabajo de bolero, pero no hay más alternativa y más aún cuando el recibo de la luz le llegó con un aumento de más de 200%, dejándolos sin más dinero para soportar la cuarentena. El trabajo es escaso y el dinero también, pues apenas logra recabar unos 100 o 150 pesos si bien le va, dinero que no alcanzará siquiera para malcomer. Julio César pide a la ciudadanía que le lleven zapatos a bolear, porque quiere seguir trabajando por su familia. Así como lo hacen miles de personas que sin ingresos y sin apoyos deben enfrentar todos los días los riesgos del COVID-19. Imágenes y edición de Daniel Villalobos, reporta en las noticias TVP, Víctor Rochín.